bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno pues estamos aquí en nuestra cita mi nombre es Teresa y deseo que os encontréis bien en el día de hoy hoy vamos a hacer una tirada diferente vamos a utilizar solamente arcanos mayores vamos a utilizar tres cartas la primera va a ser para trabajo la segunda para economía dinero la tercera para el amor y la cuarta es la conclusión de la lectura así que vamos a comenzar al final vamos a sacar también un mensaje para ti de los ángeles en el día de hoy bueno pues comenzamos en el trabajo con la templanza nos quiere decir qué esta carta es la carta de la comunicación la carta de las llamadas que estamos esperando y la carta de dejar que las cosas fluyan un poco por sí solas porque las cosas van a llegar cuando tienen que llegar ni antes ni después esta carta nos habla de viajes por avión de acuerdo y los trabajos empiezan a fluir el tema trabajo el tema profesional viene con fluidez vienen cambios vienen intercambios también puede que hagas algunas transacciones económicas con otras personas compras ventas pero son conversaciones que se van a iniciar conversaciones que llegan para un nuevo inicio de trabajo un nuevo inicio de colaboración unos nuevos proyectos pero hay como ese trajín de ir y venir de conversaciones de hablar de llamadas telefónicas ese movimiento se va a empezar a dar las personas que en estos momentos no tenéis un trabajo hay una llamada telefónica que tendremos una conversación de trabajo interesante es una propuesta muy interesante por lo tanto las cosas empiezan a fluir tranquilidad espera lo mejor porque lo mejor viene a estar contigo las circunstancias empiezan a cambiar es momento de intercambios momentos de comunicación con tu entorno nuevas amistades nuevas comunicaciones con personas buenas comunicaciones también con compañeros nuevos de trabajo empieza todo a fluir sin temor sin temor sin temor y sin pensar las cosas ahora nos vamos al tema economía el tema dinero esta carta del sumo sacerdote nos dice que es una persona que es como una persona un poco mediadora no que está ahí para poner orden para poner varias personas que no tienen la misma opinión bueno pues es como como un maestro como un guía no y nos está diciendo que la economía va a ser una economía estable una economía tranquila una economía con muy buenas perspectivas de aumentar y devolucionar también es un buen administrador de los recursos y del dinero por lo tanto el dinero va a estar lo como muy resguardado el dinero no se te va a ir no el dinero no se va a ir solo también vas a invertir en valores seguros que te van a proporcionar buenos ingresos de acuerdo pero normalmente esto quiere decir que viene una economía estable sin altos y bajos sin pérdidas sin excesivas ganancias de que bueno de que toque la lotería esas cosas sino una economía tranquila y estable donde no te va a faltar el dinero porque además lo vas a administrar sabiamente y te habla también que escuche los consejos de las personas sabias a tu alrededor que lo tengas en cuenta y ahora vamos con el amor vamos con el amor el amor nos está saliendo la carta de la rueda de la fortuna que nos quiere decir pues que hay movimiento que hay evolución pero también esta carta nos quiere decir que este movimiento puede ser que hoy estemos en una posición y mañana en otra que tan pronto podemos estar arriba como podemos estar abajo porque es la rueda de la fortuna que está girando está en movimiento pero también este giro este movimiento atrae cosas nuevas atrae buena economía atrae buenas inversiones atrae buenas ganancias por lo tanto es una carta donde no te va a faltar los ingresos donde va a haber pues como te digo inversiones con ganancias y buena economía puede que tengas una entrada de dinero que no esperas las circunstancias económicas se mueven se mueven a tu favor aprovecha las aprovecha estos cambios favorables que llegan y ahora vamos a concluir un poco la tirada con la figura del emperador la cuarta carta el emperador es un símbolo de poder de mando por lo tanto tú puedes tener esa capacidad no porque tú tienes capacidad y necesidad de orden en tu vida también esta es una figura de una persona que le gusta tenerlo todo bajo control de acuerdo aquí nos hablan también de una persona que le gusta la organización que es una persona ambiciosa que luchará por conseguir sus metas sus objetivos y las consigue lógicamente el emperador lo ha conseguido todo en la vida por lo tanto esta carta nos habla de conseguir metas de conseguir objetivos y sobre todo una economía buena organizada y buena y holgada y va a seguir luchando para que esa esa economía mejore también en reglas generales también nos habla de que es una persona apasionada una persona que le gusta vivir en pareja le gusta el tema sentimental sentirse arropado por una pareja también es un es conquistador el emperador no pero cerrando un poco es que vas a conseguir la conclusión es que vas a conseguir lo que te propones que vas a verte en una posición de poder y controlando a gente puede ser que tengas un puesto de mando en un puesto de mando y economía buena y vas a seguir luchando por seguir manteniendo tu buena economía y tus buenos ingresos así que bueno es es el momento de que llega lo que tú deseas y ahora vamos a quedarnos con un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy vamos a ver qué mensaje nos dejan los ángeles para ti en el día de hoy dice yo soy el ángel que te espera en el camino de luz desciendo porque ya es tiempo de decidir seguirás el camino habitual o elegirás el nuevo ven yo estoy en el nuevo esperándote con libertad y desapego me parece que es un mensaje con un gran significado bueno si te ha gustado la lectura me puedes dar un like también las personas nuevas os podéis suscribir porque con eso me ayudáis a seguir creando más contenido gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz